Si bien es cierto que en esta admisión, que en la anterior se ofrece mucho la cuestión de funcionamiento, se viene un restaurante para atrás, se va a buscar liquidar para que no suceda lo que se llevó en el régimen 12. Vamos a tratar de hacer un reglamento aquí nosotros de que al momento de autorizar lo que son los funcionamientos, de alguna manera se tenga que escriturar ya los mismos municipios. Se supone que así está establecido, pero bueno, muchas veces no se da el seguimiento adecuado. ¿Parte de la programática que pasa ahora, como siempre, que los funcionamientos pertenecen todavía a los funcionadores y no son en todos los municipios? Así es, y es algo en lo cual también estamos trabajando, aparte de Comajo, Cubarto, en el municipio, en donde los funcionamientos que estén en buenas condiciones ya podemos nosotros recibir como... ¿Y hay dos personas que ya los tienen como en la lista negra de que no cumplen con esas funciones? No, no hay lista negra, yo creo que esto se venía arrastrando en la ciudad ya por traición, el quizá no escriturado, pues algunos traídos, sino hasta que se llegaran a necesitarlo, pero bueno, no hay lista negra, sino que es un trabajo de buena fe que vamos a estar llevando con otros funcionadores y el municipio. ¿Y mientras el municipio se irá arrastrando con la problemática de las fallas en la construcción de la carpeta fábrica? Bueno, aquellos donde hay fallas y todavía no nos entregan lo que es el fraccionamiento del municipio, no lo estamos recibiendo. Tal es el caso allá en un fraccionamiento de una edición pública que tenemos, los ébanos, los ébanos, bueno, ahí estamos pues quizá metiendo mano dura para poder tener las instalaciones adecuadas para poder garantizar primeramente calidad de vida a los vecinos que están viviendo ahí y posteriormente a nosotros y a la región. ¿Se va a exigir a los consultores que complementen los trabajos? Hay que exigirles solamente lo que está en la ley, ¿no? No está el poder nosotros como municipio estar recibiendo fraccionamientos con poca carpeta, ya con baches, inalumbrado, con problemas de drenaje, solamente que lo entreguen pues como está establecido. ¿A qué se debe de que los fraccionamientos empiecen a poblarse y no se entreguen a los municipios? Bueno, en eso precisamente, en lo que es la calidad que nosotros exigimos en ya poderlos recibir como municipio y bueno, es parte también del proceso que ellos comentan, ¿no? De que están en la etapa de lo que son las ventas y bueno, es un círculo vicioso que hemos venido arrastrando y es por lo cual nosotros como municipio todavía no tenemos en sí todos los fraccionamientos. Algunos de ellos ya también hemos avanzado, tal es el caso de Villa Esmeralda, semanas atrás estuvimos con los pejoradores, en donde lo vamos a recibir, había ahí algunas fallas que están cambiando y bueno, las están llevando a cabo ya para poder concluir esto. ¿Se podría exigir primero que se entreguen al municipio antes de que se empiecen a poblar para evitar estos problemas? Es parte de lo que los regidores lo han comentado en la misma comisión que es de obras públicas y bueno, podría ser una buena medida. Gracias. 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 Gracias.